Lo mejor que yo hago es salir. Bueno, ya conseguí la carne. Esa funda negra y esa carne. Ah, señor Dios santo. Caramba. Oye, si se siente. Yo nunca había tomado en cuenta del asunto de las cargas pesadas hasta hoy. Ah. Está muy soleado el día. Estaría magnífico si yo no tuviera este asunto en la boca. Pero siento la incomodidad. Siento bastante incomodidad. Oigan, no es por nada. Pero ya he estado viendo lo que ha estado ofreciendo YouTube y he estado un tanto aburrido. Yo voy a chequear unas cuantas chicas que ustedes dicen que están en Arabia y que están en otros lados. Voy a ver. Ah, porque sinceramente yo me estoy cayendo del aburrimiento con unas cuantas personas ahí. Y yo que de por sí ya con los medicamentos me estoy cayendo del sueño. imagínense, no quiero aburrirles porque ya ustedes tienen bastante con sus problemas en sus casas y en sus países. que por cierto, gracias a las nuevas suscriptoras y a los nuevos suscriptores por comunicarse conmigo. Son muy amables. Disculpenme si no les puedo atender a tiempo. Es que están haciendo varios. Y yo sé que necesitan hablar con comodidad. Bueno. Este sol... Ay, Dios mío. Está potente. Ay, miren las nubes. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Hola, Josefina. Hola, Josefina. Hola, Josefina. Hola, Josefina. Y mira, por aquí hay gente que han parido tres y ninguno los atienden. Y eso nos referimos a nena. Josefina es una que fue una mamá.